Miguel Ángel Albeniz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos mucho del trabajo de los mineros y pocas veces reconocemos también el trabajo de la Guardia Civil y especialmente del departamento del que usted es el comandante. Gracias por ese trabajo de todos los TEDAX, gracias por ese esfuerzo que llevan realizando tanto tiempo. Ayúdenos a entender algunas cosas de las que han sucedido en las últimas horas, porque se han producido en las últimas 24 horas tres microvoladuras, pero a lo largo de la tarde ninguna. ¿Eso indica que estamos ante un terreno mucho más fácil? Así es, así es. Afortunadamente se han cumplido las peras de las predicciones. Hemos encontrado, nuestro compañero minero ha encontrado roca muy dura y además en una situación de la roca muy difícil para trabajar, pero afortunadamente durante este tiempo han estado trabajando los mineros porque han encontrado un terreno más favorable hasta ahora, que los equipos nuestros van a tener que entrar de nuevo porque otra vez encuentran piedra dura y hay que intentar de alguna manera desostruirla para que nuestros compañeros mineros puedan continuar. ¿Me acaba de decir que van a tener que entrar otra vez los TEDAX? Así es, sí, sí. Bueno, eso es noticia de última hora que nos acaba de informar usted, con lo cual entendemos que si vuelven a entrar los TEDAX a preparar otra microvoladura, estamos hablando de que esos trabajos se van a ralentizar, porque unas dos horas es todo el proceso desde que colocan esas cargas. Dígame usted, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues sí, pues de hora y media a dos horas mínimo que se ralentiza el trabajo, desgraciadamente. Pero bueno, ya están a menos de un metro, imagino que a ver si hay suerte es la última operación nuestra. ¿Sabe qué tipo de roca se han encontrado los mineros? ¿Por qué van a tener que volver a entrar los TEDAX dentro? ¿Estamos ante el mismo tipo de roca que antes presentaba problemas? ¿Es otro tipo de material? No, la misma, la misma roca. Es la misma beta, es la misma roca, y es una roca muy dura, y no es que sea dura, porque bueno, el próximo ante esa roca reacciona bastante bien. El problema es que la situación en que tienen que trabajar es complicada, con lo cual se ralentiza bastante el trabajo. Tengamos en cuenta que cada vez que bajan, pues son de 15 a 20 barrenos, el diseño de barrenos, y luego pues hay que trabajar sobre ellos, con lo cual lleva mucho tiempo, luego hay que cargarlos, en fin, el problema que tenemos es este. Comandante, ¿ha llegado usted a decir que los equipos de mineros habían llegado ya hasta 40 centímetros? ¿Que habían avanzado hasta esta distancia? No, 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 no. No, no lo sabe. Están aproximadamente a menos de un metro, sé que están a menos de un metro. A menos de un metro. Pero tan cerca no lo creo. No, le había entendido yo mal probablemente. Sabemos que... No lo puedo. Dígame, dígame. Sí. No, 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 que no puedo confirmar, están a menos de un metro. Pero yo no puedo confirmar, vamos, yo no tengo noticias que estén a 40 centímetros. Le habré entendido yo mal. Sabemos que un helicóptero ha tenido que viajar a Sevilla por más explosivos, probablemente porque ya viendo el terreno sobre el que habían trabajado este mediodía, ¿tenían previsión de tener que volver a actuar? Efectivamente, viendo cómo hemos comenzado, se comenzaron nuestros compañeros los mineros, la progresión, pues ya sospechamos que íbamos a encontrar roca dura durante los cuatro metros, con lo cual, por prevenir, hemos decidido tener provisiones de explosivos y por si acaso, si todo era roca dura. Estamos hablando de microvoladuras, pero la verdad es que los que no estamos acostumbrados a trabajar con explosivos, nos cuesta imaginarnos cómo son, porque además dicen ustedes, no llevan dinamita, eso sería demasiado destructivo. Ayúdanos a entenderlo, comandante. No, 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 dinamita no llevan, llevan básicamente o pentita o explosivo plástico, que es bastante más potente que la dinamita, pero en cantidades mínimas, uno, dos, tres gramos, dependiendo. Dependiendo del terreno y la roca, pues igual hay que aplicar menos gramaje, menos gramos o un poquito más de gramos, pero muy poquito, menos de cinco gramos por barreno. Eso en un barreno enterrado no es nada. Podríamos compararlo con... ¿Podríamos compararlo con la explosión de un petardo fuerte, de alguna manera? El ruido sí, el sonido sí. El sonido puede asemejarse a un petardo medio, no fuerte. Bueno, fuerte seguro que no, medio, bajo. Y bueno, hay fragmentación, pero muy pequeña, que no es lesiva, si te protege los ojos, porque en la zona que haces el barreno, de cara a la zona que tiene libre el explosivo, pues se le hace algo de fragmentación. Comandante, no se mueva, que voy a volver a Totalán con nuestro compañero Manuel Marlaska, me dice que tiene información de última hora. Sí, así es, lo estaba contando el comandante de los TEDAX, y lo cierto es que es la opción que se ha barajado, porque en las últimas horas se han encontrado los mineros con una beta de roca dura, esa cuarcita, esa roca que está convirtiéndose en el peor enemigo de los trabajos de rescate de Juren, se ha vuelto a topar con los mineros y se resiste a ser apartada, a ser fragmentada. Así que la solución que han decidido aplicar va a ser otra vez esas pequeñas voladuras, que lo que hagan sea fragmentar la roca para poder trabajar en ella, para poder perforarla y tener más facilidad para acceder a ese tramo, ese escaso tramo que queda de 70, 75 centímetros, que es lo que falta por comunicar, porque la galería comunique el pozo donde cayó Juren y el pozo donde están trabajando los mineros. Volvemos con el comandante de los TEDAX de la Guardia Civil, Miguel Ángel Albeniz. Nos decía también Marlas que hace unos minutos que habían llegado refuerzos de otras provincias españolas, también de los TEDAX, comandante. Principalmente del Grupo del Grain, del Grupo del Servicio de Montaña, los especialistas en espeleosocorro que manejan microvoladuras. O sea, gente muy especializada en esta misión concreta que es la que se está cometiendo en estos últimos metros. Nos decía usted, no hay dinamita, eso sería demasiado destructivo. El sonido es como un petardo medio, la capacidad destructora mucho mayor, porque entiendo que fragmenta un poco la roca para que luego los mineros manualmente, al haberse resquebrajado, sí que puedan operar. Efectivamente, en este caso, nosotros no operamos así, nosotros lo que hacemos es desostruir, hacer las cuevas, que son muy estrechas más grandes, para poder sacar al espeólogo herido en una camilla. En este caso, lo que se diseñó junto con los compañeros mineros es poner cargas en el interior de la roca para provocar dentro fisuras y de tal manera que luego con el martillo neumático que ellos disponen, pues poder fragmentarla más fácilmente. Comandante, ¿sabe si los TEDx han entrado otra vez para hacer otra microaguladura ya? Pues... ¿Qué me decía usted que se estaba preparando? ¿Se está produciendo? Así es, así es, lo que no sé si se han entrado ya. Yo sé que se están preparando para entrar de nuevo porque los mineros han encontrado, o los especialistas mineros han encontrado otra vez la beta de roca dura, de cuarcita, y bueno, han decidido que lo mejor es el mismo procedimiento, que entre los especialistas en microaguladuras, que debiliten la roca y luego ellos, pues, progresan con los martillos neumáticos. ¿Han encontrado alguna roca que resista los explosivos en la historia de los TEDx? Quiero decir, ¿o estamos preparados para actuar ante cualquier material? No, no, no hay roca que se resista al explosivo. Igual hay que poner más cantidad o menos, pero no hay roca que se resista al explosivo. Pues, comandante, gracias. Gracias por la información y también por ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos con todos estos detalles de la operación final, a menos de un metro. José Yelamón. Pues sí, nos decía el comandante de los TEDx, que no sabe exactamente cuál es esa distancia. Nuestro compañero Manu Marlas, que hablaba de 60 centímetros, lo que parece cierto es que la distancia que separa a los mineros del lugar donde se cree que está el pequeño Yulen no supera el metro. Estamos ya por debajo del metro, aunque ahora han tenido esa dificultad de última hora, esa nueva beta de cuarcita. Pero para tratar de entender en qué punto están los trabajos de los mineros ahora, vamos a ver este gráfico. Recuerden lo que llevamos repitiendo en los últimos días, ese túnel vertical de 60 metros en paralelo al pozo donde estaría Yulen y, sobre todo, lo que nos fijamos ahora es en esta galería en horizontal, picando hacia arriba, en la que llevan desde ayer a las 5 y media de la tarde trabajando. Prácticamente, nos contaba Manu Marlaska, de manera casi artesanal, de manera casi, casi manual, con picos, con martillos neumáticos, intentando ganar el terreno y llegar hasta el punto donde, insistimos, se cree que se encuentra el pequeño Yulen, a menos de un metro. Y es que las circunstancias son muy cambiantes y los obstáculos que se encuentran, sobre todo por la composición del terreno, plantean retos que tienen que ir superando sobre la marcha, tanto los mineros como los agentes de la Guardia Civil. La montaña condiciona el trabajo de quienes intentan llegar al punto donde se cree que se encuentra Yulen. Como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas. Bueno, decíamos que están a menos de un metro y una de las opciones que se baraja es utilizar, abrir una pequeña apertura o una especie de pasillo más estrecho para comunicar esta galería con el punto donde se cree que está Yulen. ¿Para qué? Aquí lo están viendo. Para introducir una cámara. Una cámara que se suele utilizar en labores de rescate, de desescombros, por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe, como pueda ser un terremoto. En definitiva, una cámara utilizada para encontrar víctimas que puedan estar aplastadas o atrapadas. Y en un caso similar como podría ser este, parece que va a ser de utilidad, sobre todo para verificar qué es lo que hay al otro lado de esta galería antes de seguir picando. Precisamente nos hablaba de este elemento, que va a ser muy útil para los mineros esta mañana, un hombre que fue jefe de esa brigada de salvamento minero. Escuchen. Intentar meter una cámara porque creemos que se encuentra más o menos donde vamos a ir a calar, pero puede ser que esté más arriba, más abajo. Entonces, antes de acometer la fase final de comunicación, pues conviene tener claro si está por encima o si está, incluso a lo mejor puede estar por debajo o justo enfrente, no lo sabemos. Y fíjense, estamos hablando muchísimo en las últimas horas de microvoladuras. Hasta ahora sabemos que se han producido tres. Y nada, hace unos minutos, aquí en directo, el comandante de los TEDx, precisamente de la Guardia Civil, nos confirmaba que se va a producir en este justo momento otra porque se han encontrado de nuevo con una dificultad, con esa roca dura. Para que lo entendamos, ¿qué es lo que están haciendo exactamente bajo tierra estos mineros? Bueno, cavar, como les decimos, esa galería horizontal. Y primero los mineros tratan de abrir un hueco, aquí lo estamos viendo, lo hemos señalado aquí, para que se hagan una idea dónde irían colocados esos explosivos. Nos decía el comandante de los TEDx que, bueno, no superan los 5 gramos, son cargas muy pequeñas, destinadas, obviamente, no a reventar el material, sino a debilitarlo para poder seguir trabajando y poder seguir avanzando. Posteriormente, se retiran los mineros y son los guardias civiles, expertos en explosivos, pero, sobre todo, pertenecientes al servicio de rescate en montaña, expertos en espeleología. Hoy han venido hasta Totalán, hasta Málaga, dos agentes expertos en esta disciplina, tanto de Cantabria como de Palma de Mallorca, donde también se han desplazado otros dos. Esos cuatro agentes son los que bajan y colocan esa pequeña, pero certera, carga explosiva. Finalmente, salen, obviamente, de la galería, detonan el explosivo, pero, claro, ¿qué ocurre? Vámonos a la primera pantalla de nuevo, porque, obviamente, esa detonación genera en ese lugar, en esa galería, pues, una humareda, gases tóxicos. Aquí estamos viendo que resquebrajaría el material, esas vetas de material, pero también generaría esta nube de gas tóxico que ralentiza muchísimo el trabajo. Fíjense, nos lo decía antes el comandante de los TEDx, 40 minutos, pero puede llegar incluso a una hora de espera, hasta que salen todos estos gases, que son, de hecho, aspirados por un sistema de ventilación. Y hasta que no se han cerciorado completamente que no hay nada de ese gas, que no hay restos de gases tóxicos, no vuelven a bajar los mineros. Los insistimos, hablamos de aproximadamente dos horas de proceso, lo cual hace mucho más lento el trabajo. Y lo decía al comienzo, noticia de última hora, que nos confirmaba hace unos minutos, aquí en directo el comandante de los TEDx, y es que en este preciso momento se va a producir otra microvoladura. Escuchen. Durante este tiempo han estado trabajando los mineros porque han encontrado un terreno más favorable hasta ahora, que los equipos nuestros van a tener que entrar de nuevo porque otra vez encuentran piedra dura y hay que intentar, de alguna manera, desostruirla para que nuestros compañeros mineros puedan continuar. Hora y media, dos horas mínimo, que se ralentiza el trabajo, desgraciadamente. Obviamente, para los que no sabemos de esto, es muy difícil imaginarse qué es una microvoladura y, sobre todo, cómo suena y cómo se ve una microvoladura. Hoy la Guardia Civil nos ha proporcionado imágenes similares a lo que podrían estar haciendo esos expertos de la Guardia Civil en esa galería. Escuchen. Algo similar, ya han visto, muy parecido a lo que definía el comandante de los CELTA hasta hace unos minutos. La detonación no es muy grande, pero sí es muy efectiva y esos agentes que ven en imagen pertenecen al servicio de rescate en montaña de la Guardia Civil y son expertos en espeleología y expertos, obviamente, en microvoladuras. Y para que lo tengan todavía más claro, fíjense lo que nos contaba también un agente de la Guardia Civil que explica de manera muy clara y muy gráfica los trabajos que están realizando bajo tierra. Vamos a utilizar un taladro, vamos a utilizar una batería y quiere decir que tiene una vida, una longitud de broca de unos 40 centímetros. Hacemos el agujero, metemos el explosivo, salimos fuera y le damos fuego. Encomiable el trabajo de la Guardia Civil, por supuesto, también, obviamente, llevamos las últimas jornadas hablando de esa labor de los mineros. Javi Fuente, que siguen levantando muchísima admiración y respeto en redes sociales también. Incluso, Yelamo, entre sus familiares, es el caso de David, que ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los ocho superhéroes de Totalán. Orgullo minero, orgullo asturiano y también agradeciendo las miles de muestras de mensajes que están llegando en las últimas horas hacia allá. Toda España pendiente, pero no toda España, también todo el mundo. Estos mensajes, por ejemplo, sacados de cuentas de Instagram de gente que está en Argentina o dibujos que lo manda la gente que está en México, que está siguiendo el día a día, el minuto a minuto de lo que sucede allí. Medios de comunicación están publicando la historia de estos mineros también en sus respectivos países. Y el palo, ¿qué decir del palo? El barrio de la familia de Yul en día y noche también pendientes, poniendo velas a la patrona. También mensajes de cariño en las plazas, pero no solo allí, en toda Málaga. Y quiero terminar este bloque de redes sociales con el mensaje que los niños de Totalán han llevado a los equipos de rescate. Lo van a ver en la siguiente imagen. En la siguiente, por favor, ahí lo están viendo. La fe mueve montañas, Yelamo.